Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el video horario que nos estés escuchando, en este video estaremos mostrando los futuros cracks de la selección chilena, porque Chile si tiene otro cambio, más bien está, menos buena, vamos al grano, dijo el pollo, bueno, comienzo por el principio, J-J-D-72, los defensas, los futuros cracks que pueden defender la roja, a, Benjavik Kuzivik, jugador 23 años, central, 1.85, chileno-croata, con paso central, Madrid-Fuenila, Universidad Católica, club formador de Garimedel, llamado al recambio en la saga chilena, era un fijo en la Copa América del Brasil 2019, pero una lesión lo dejó fuera, y hoy, sí, hoy, los grandes del mundo son la pelea, Sivan Ramírez, futbolista, 20 años, lateral derecho, una llanta, recambio natural para Mauricio Isla, y para pelearle, la camiseta cualquiera, en la roja adulta de todos, El club formador de Tejico y Guachipato, las buenas actuaciones con la azul y negra, llamaron la atención del Benfica, club donde jugó hace unos años, y ahora está enviado a texto malvenenense, es uno de los grandes, a hacer historia, con la roja de todos Francisco Sierra Alta, 22 años, defensa central, 1.93, jugó en la Universidad Católica, pero tuvo que esperar 2016, para conservarse con Palestino, con el cual llegó muy lejos en Copa Sudamericana, llamó la atención de Udinese, y Granada, los cuales son actualmente los dueños del paso del jugador, y fue enviado a préstamo, a Parma Francisco Sierra Alta, Francisco Sierra Alta, ya debutado en la selección adulta, fue el 8 de junio de 2018, contra Polonia, un empate 2 a 2, año tras año, los equipos chilenos, se cabecían, se calientan la cabeza, buscando centrales con las 3B, bueno, podrito y barato, y Jordan Barroel, el nacido en San Rafael, Francia, con doble nacionalidad, de metro 96, metro 96, en caja de esta búsqueda, jugó en Montepierre, B, de Francia, Peralada, y Girona, FC, donde juega actualmente, ojo, ojito, ojazo, que esta torre puede vestir de rojo, te acabo de dar 4, 4, defensas que pueden vestir la roja de todos, el recambio si existe, solo hay que buscar para encontrar, Hablando de recambio, muy difícil se viene la mano, para reemplazar a Aran Guidal, por aquí, te voy a dar una opción, muy válida, porque Chile, si tiene recambio, William Alarcón, 19 años, 1,76, hijo de William Alarcón, Fajardo, es muy frío, y limpio en la ejecución, claro, a la hora de resolver, tiene mucho criterio en el balón, es una mezcla entre Charles, Zalanguis y Meryl, es un jugador que tiene condiciones, para suplir a cualquiera, de estos dos en el futuro de la roja, Alarcón, se ha transformado, en uno de los grandes proyectos de fútbol de Colo Colo, subiendo, vamos subiendo al alcance de juego, ahora vamos con el 10 clásico, Marcelo Eugenio Yendes, 30 años, 1 a 65, ha jugado en Santa Cruz, en Quetzal, Magallanes, la camiseta que defiende hoy en día, con tan solo 16 años, se ha dictado, en el mundial sub-17, jugado en Chile, donde llevó, la primera para el capitán, es un 10 clásico, 40 años, la desasicletita, cuando tiene posición del balón, Marcelo, Marcelo García yendo, Oda Vinso yendo, tiene el fútbol mundial, en su modelo, vamos con las alegrías, vamos con los abrazos, vamos con esos jugadores, que no van a gritar, y nos vuelve tan locos, porque Chile tiene recambio, en su selección adulta de fútbol, Carlos Ruenca Palacios, o Carlos Palacios, hijo de Pelé, futbolista de 19 años, que puede jugar de 10, o de centro delantero, es muy hábil, talentoso, tan talentoso, que a los 15 años, José Luis Jota Sierra, lo sube el primer equipo, pero tuvo que esperar, tuvo que esperar, tuvo que tener paciencia, para debutar en el 2018, con el Q Unión Española, con 16 años, y jugó 268 minutos, Sebastián Soto, 19 años, un metro y entre tres, padre chileno, madre mexicana, nacida en Estados Unidos, donde ha sido internacional, con la sub 17, sub 20, pero el rincón más íntimo, como es su dormitorio, se encuentran, las banderas de Estados Unidos, y la bandera chilena, la bandera hermosa chilena, de rojo, azul y blanco, y la estrella solitaria, por lo cual, la última decisión, no está tomada, Sebastián, llamó la atención, al debutar, en la Bundesliga, con tan solo 18 años, la joya más fina, y preciada, en las promesas, del fútbol mundial, Anet López, chico de 19 años, un metro y entre tres, centro delantero, peligroso, amigo del gol, que nos daría mil y una alegría, al fútbol chileno, pero ojo, hay que peleárselo, hay que quitárselo, a las garras, del fútbol alemán, este chico, ha hecho, su carrera principalmente, en el Mainz 05, de Alemania, Jason Vargas, uno 70, 21 años, Juan Católica, de Montreal, estudiante de la plata, es extremo izquierdo, pero también puede jugar, como ustedes han hecho, o como quieras, la Gaceta de Sport de Italia, lo nombró, entre los 50 mejores jugadores, de sus 20, de todo el planeta, porque Chile, si tiene recambio, Brandon Cortés, chileno argentino, que ya ha jugado, por la selección transandina, pero todavía, puede vestir la roja, de todos adulta, jugador de 1'78, 18 años, goleador de tomo y lomo, de Oca Junior, simplemente, un grande del fútbol, bonus track, bonus track, bonus track, Víctor Dávila, 21 años, 1'73, oriundo de Iquique, centero delantero neto, actualmente, juega en el Pachuca, mexicano, Ángelo Arao, 22 años, 1'74, oriundo de Antofagasta, y hoy juega en el Timao, juega en el Corinthians, Francisco Arancilla, 22 años, 1'79, Rancagua, extremo derecho, y juega en Curitiba, Brasil, falta alguno, sobra otro, tú en los comentarios, armad, arma tu equipo ideal, recuerda, una selección chilena, sub-23, esta fue, una fina selección, de jugadores chilenos, sub-23, sub-23,